No eres más que vanidad, hasta lástima me das Piensas que el mundo gira tus pies Y que puedes tener todo lo que te imaginas Que equivocada estás, que equivocada estás Ya de mí te pude arrancar Y esta será La última vez que me mires, la última vez que me toques La última vez que te escucho con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será La última vez que sufro Pintiéndote amor en la cama Comprenden que esto es un fracaso Y esta será La última vez La última vez ¡Hombre! ¡Hombre, gordo! ¡José Jorge! ¡Esta es la tuya, hijo! Mucho tuve que sufrir Mucho tuve que aguantar Pero Te arranqué del corazón Le hice caso a la razón Y hoy respiro con tranquilidad Ya me tengo que alejar Y sé que vas a llorar Cuando abraces la soledad Y esta será Y esta será La última vez que me mires, la última vez que me toques La última vez que te escucho con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será Y esta será La última vez que sufro Pintiéndote amor en la cama Comprenden que esto es un fracaso Y esta será La última vez Tu orgullo maldito Y tu prepotencia Acabaron conmigo Destrozando mi corazón Y esta será La última vez Que me quedo contigo ¡Conmigo! Y esta será La última vez que me mires, la última vez que me toques, la última vez que te escucho con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será La última vez que me mires, la última vez que te escucho con falsas promesas pidiendo perdón